Bueno, me está dando la luz, no sé cómo ponerme. Vamos a empezar a hacer la jornada de hoy. Ahí que se ve un poco la cara. Y nada, a ver cómo seáis suelto o no. Voy a usar uno rojo y negro. Y luego si eso pongo el llamasita del otro día. Y nada, poca cosa. Lanzar, salir a pescar e intentarlo. Así que vamos a ver cómo va la jornada. Está cayendo cuatro gotas, pero bueno, el día pinta bien. Vamos a ver. Pues nada, aquí grabando la intro, Carlos, que ya se iba a retirar. El último tiro. El último tiro. Mira, el tercero. Y para casa ya que está lloviendo. Mira, por ahí va. De la canita, a ver si se ve algo. Se ve bastante bien. Miradlo, miradlo, miradlo. 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 A ver si aquí no molesto. Ahí va. Ole. Vamos ahí. Tercero. Ole. Se ha marcado el tercero. Vamos a ver si tenemos la misma suerte. Ahora voy a pegar otro tiro. Pues nada, chicos. Vamos a ver. Están cayendo cuatro gotas, como podéis ver, supongo. Y nada, vamos a probar. No sé cómo ponerme ya con la cámara. Venga, vamos a darle. Ahora al primero. Sí, sí. Ha sido meter el movimiento, pin, pin, pin. Y detrás, eh. Bueno, chicos, el primero. Se ha hecho de esperar. Recogí a alinear. Ha sido pegado un par de movimientos y parece que ahí va. A ver si hoy se ve algo. Medanillo pequeño, ¿no? A ver. Recogí a alinear todo el rato y me voy a cambiar, eh. Ha sido dos largos y dos cortos seguidos. Dos largos pausados y los dos cortos seguidos. Y al momento, eh. He notado placa. Dios, joder. Está ahí, está ahí. Míralo, ya viene. A ver si lo saco por aquí con cuidado. Está guapo, eh. Es un poquito mal pinchado. No quiero dar alpeta. Nada, deja dar alpeta. A ver si sube. Está un poquito mal pinchado. ¿No sube la ola o qué? Ahí está, el primero. ¡Ole! Hombre, pues está guapo, eh. Sí, sí. Te voy a poner ahí la mochila. Ahí está. Está guapo, guapo. Qué onda, chicos. A ver si se ve algo. El primero de la noche. Vamos a apagar. No me voy a enrollar. Vamos a tirar otra vez. A ver si sale otra vez. Y nada, primero. Negro, rojo. Da un par de movimientos y ahí está. Vamos a por ahí. Bueno, vamos a intentar ya por el segundo. Va a ser mucho pedir, eh. Hacerlo en directo, pero... Vamos a ello. Ya he lanzado. Deja que profundice. Más o menos. Traigo... A ver si con la luz se ve un poquito más. Está yendo por abajo, por abajo, lentito, muy lentito. Cuando noto corriente lo dejo parado. Se queda ahí. Mientras yo tenga tensión y note que algo lo atrapa... Perfecto. Al menos no enrocamos. Y eso ya es bastante, ¿no? Pero bueno, vamos ahí. Vamos a pegarle dos jerks. Ahí me he ido, a ver. Bueno chicos, el segundo. Aquí compañero acaba de sacar otro. Hace ni cinco minutos. Y así no lo perdemos. Ya viene por aquí. Igual. Lanzar, dejar profundizar. Una vez abajo. Recoge 10, 20 metros por abajo. Notar la tensión. Y después inyectar algo de movimiento para arriba. Y parece que está funcionando, ¿vale? No estamos usando el salabre ni la arpeta. Lo vamos subiendo al pulso más o menos. A ver si hay suerte y van saliendo. Y sobre todo a ver si se ve algo. Ya está por aquí. Ya lo veo. Ya lo estoy viendo. Es pequeño este. A ver, a ver, a ver. A ver si hay suerte y lo subimos. Está escupiendo un poquito ahí. Lo está dando todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Opa! Arriba, ya está. Está muy llanito, ¿eh? Es que lo veo aquí. Veo menos que un otro y eso. Segundo. Mimo Line LINE-F. Negro y naranja. Y nada, vamos a ponerlo por ahí. ¿Dónde está el otro? Seguimos con la pesca, esa es suerte Bueno, vamos a meterle un poquito de luz Prega un poquito de luz y a lanzar Cargamos un pájaro para atrás, 35-45 grados Ya ha tocado el fondo, pam, ya va a esperar a que baje Y de momento va funcionando, lanzar, se profundice Hay una buena tensión, hay una pequeña corriente que mantiene el pájaro tensado Me ayuda a notar la picada Una vez ha tensado, ha bajado bastante, sin perder tensión Recojo 10, 15, 20 metros y empiezo a hacer movimientos Dos largos y dos cortos seguidos Y lo dejo que baje más o menos al segundo movimiento corto Parece que el calamar lo ve, lo va siguiendo Supongo que cuando lanzamos, para no enrollarme mucho Voy a hacer tiempo a ver si pica Cuando lanzamos Y eso va a profundizar, a lo mejor lo ve, lo va siguiendo Vamos recogiendo lentamente Así poco a poco, a ver si se ve Ahí tengo tensión, pues lo mantengo ahí un poco Que le dé tiempo a verlo Y parece que lo van siguiendo, pero no pican los puñeteros Y entonces nada, a ver si podemos grabarlo en movimiento Se ve algo, aquí está carrete Uno, dos Y dos Más cortitos y muy seguidos, repetidos Mantemos esa tensión mientras baja Y ahí es donde he notado yo que el calamar lo atrapa O sea, supongo que lo sigue Cuando el pajarito sube y baja Y empieza a bajar otra vez Ahí lo coge Vamos a ver si sale alguno más A ver si hay suerte A ver si te veo desde aquí Sí o no Es que hay mangas ya más de una vez Vamos a ver, vamos a ver que Alex parece que lleva uno Vámosla ahí A ver cómo lo lleva Estoy recogiendo, recojo, recojo Acabo de tirar aquí, hace un frío ya de la hostia Venga, vamos, vamos, que te voy a grabar Vamos a verlo, a ver cómo sale esto Coge la carpeta o no? Ah, mira, luego Es una sepia ¿Qué dices? Ana, sácala Encima se desilusiona, dice una sepia Coño, yo creo que la va, coño Bueno No, es que no me voy a poner el frío aquí A ver Aquí ya se va al charquillo Bueno La primera captura de la noche O sea que era de revés Ahí está Mira, tuyo Mira, qué guapa Está buscando cómo hice Yo he puesto el otro delante Está muy espaginada Ahí está buscando el pasadizo Pero ya me he metido dos veces Y por ahí no sale Debe estar reconociendo el sitio Para escaparse Curiosa, eh Bonita a un rato Así Por ahí se quiere ir Ve que no hay sitio Lo reconoce como puede para no estancarse Y ala Muy chula Está buscando zona para poder irse Muy bonita Pues nada chicos Vamos a soltarla Y a por otra cosa A ver qué es lo que hace ¿Solta o qué? Hola Sí, sí No no lo ha soltado La sorotica mía A ver si se pote ahí Una bebé, hombre Bueno La chiquita Ya ve la mano lo que cubre Venga, no me eches sin ta, eh Ahí se va ¡Hala! ¡Que crezca! ¡Bueno! ¡La primera! Ya voy con las manos mojadas Bueno, último lanzamiento Ya nos están cayendo 4 gotas Me he mojado el guante Ha soltado la sepia Y ahora pasando un poquito de frío Ya son las 3 de la noche Hemos quedado a las 11 Hemos llegado aquí Entre que nos hemos puesto y no nos hemos puesto Y tal y Pascual Las 12 y media a la una Osea que 2 horas Aquí invertidas Disfrutando, pasando el rato Bien abrigaditos Y nada Vamos a ver si sale algo en este último lance Y si no pues lo dejamos aquí Así que por si acaso ya me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y nada, la próxima más Así que un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós